A partir de este momento, toma el control de los Denon, el DJ que ha estado en los mejores espectáculos de la capital, imponiendo su estilo único y original. Capaz de hacer que ustedes, gente number one, vivan la experiencia más espectacular del sonido mágico digital del tercer milenio, DJ Johan, DJ Johan. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla el 8456W, Valdemaro Martínez. Está presentando al DJ más consentido de todos, DJ Johan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El papá de los helados D.J. Johan Elaine What are you doing tonight? No way! I'm not going out with your boyfriend's brother. But this guy's really not. Forget it! Please! No! My heart keeps beating. I'm sure I can't be so wrong. So wrong. Your heart keeps burning. Why are we waiting so long? So long. La 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 El único DJ que no mezcla la gimnasia con la magnesia. El único DJ que no mezcla la gimnasia. 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 Grábalo en tu subconsciente. El único DJ que no mezcla la gimnasia. Los niños en el parque son muy afortunados. Van paseando y se echan el parque. Son muy afortunados. Van paseando y sueñan caramelos. A besos y dinero. Los niños y los niños. Son muy afortunados. Los niños y los niños. 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 Pero quien dice que son inocentes Fumarán cigarrillos, jugarán con bombas Los niños y las niñas son afortunados Van paseando, se dan a la voz El papá de los helados Relax, don't do it, when you wanna go do it Relax, don't do it, when you wanna go Relax, don't do it, when you wanna suck it to it Relax, don't do it, when you wanna come Relax, don't do it, when you wanna suck it to it Relax, don't do it, when you wanna go do it When you wanna go do it, when you wanna go do it Oh, 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 oh DJ Joy 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 DJ Queen DJ Joy DJ DJ Deus DJ DJ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El DJ de los Super Matiné. 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 El papá de los helados Te encuentras sorprendido por esta chorrera de llenos Pues no te sorprendas mucho porque ahora es que hay más El papá de los helados 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!